Fíjense un momento, para ver cómo trabajamos con la herramienta Field, voy a eliminar estos objetos. Quiero hacer un cuadro de áreas, de áreas por ambiente. Y ya tengo un área acá, ya tengo un área acá, ya tengo un área acá. Lo que tengo que hacer es achurarlos. Hatch, le digo selección, selección acá. Y a esta le pondré, si quieres le puedes poner el piso, podríamos ponerle el piso, vamos a suponer que acá. Yo necesito, vamos a ver, que lleve esta trama. Esta de acá, parecida al concreto, perdón, al parqué. Vamos a ver, que tal se ve. Creo que le falta un 0. Y ahora sí. Tardó un poquito en seleccionarse, pero ahora sí. ¿Ya? Mira, fíjense, fíjense. Vengo por acá y le voy a poner otra trama. De repente aquí, mi trama es una especie de gré cerámico. Algo como esto, ¿no? Sí, así. Un gré cerámico. Son unas baldositas pequeñas de 5 centímetros por 20 o por 15 o por 12. Hay diferentes medidas. Y acá, de repente, en este patio, hago lo mismo. Le digo, Hatch, Select Object, aquí. Y le voy a poner otro material de piso. De repente acá, como yo quiero que esto sea el jardín, ya, quiero que sea el jardín. Mi jardín va a ser así, Arzán. Ven acá. O dos, nada más. Listo. Fíjense acá. Y le voy a poner su nombre a cada uno, porque si no, no voy a saber de dónde viene y qué cosa es. ¿No es cierto? Entonces le digo, un texto simple. Aquí, que tenga una altura de .15. Un ángulo de 0. Y aquí debe decir jardín. Ya está. Me pico. A ver. Luego viene aquí. Y luego viene aquí. Apagar el snap. Y como quiero que, fíjate. Todo estoy grabando, ¿ah? Como quiero que los textos se lean correctamente, porque acá no los leo. Y cuando lo imprima, de repente se ve todo muy tupido y no me deja leer bien. Me voy al Express Tools. Y en el Express Tools, tengo opciones. Sí. En el Express Tools, tengo opciones de texto. Voy a buscar mi opción de texto, máscara de texto. Le digo, máscara de texto. Selecciono jardín. Enter. Ya le puso una máscara de texto. ¿Ven? Lo dejó libre. Esto de acá. Esto será mi sala. Listo. Le pongo máscara de texto. Ya está. Y esto será el dormitorio. Dormitorio. Ya está. Le digo, máscara de texto. Listo. Ahí está. Mis ambientes, debidamente separados. Voy a hacer una tablita. Mi tabla es así. Si estoy aquí en Home, veo que hay una herramienta de inserción de tabla. Acá, rapidita. Está bien. Tabla. Y me aparece esta configuración. Lo que voy a hacer es decirle, debo, en todo caso, chequear que esto esté bien. Está bien el título. Está bien los subtítulos. Y la data, que es la información ya puntual. Mis columnas. A ver, tres columnas. Mis filas. Ojo. Esto es filas para las data. 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 La data es esta. Ya no tiene nada que ver con los títulos. Entonces, columnas. Tres columnas. Y listo. Ancho de columna. Acá me aparece un ancho de columnas. Le voy a poner unos 30. Aunque ese ancho de columna, no te preocupes, que cuando tú escribas, has visto que se pueden estirar los campos. Eso no. No le hace. Es un tamaño referencial. Y te dice ancho de columna. Y lo dejo en uno. Ok. E inserto mi tabla. Ahí está. Te preocupes si tu tabla es muy grande. Si hay datos que te sobren o hay datos que quieras eliminar, creo que no le bajé el tamaño. Voy a volver a entrar a ver. Claro, que es tres nomás. Tres, tres. Ahora sí. Listo. Y le voy a bajar el tamaño. Escala. Punto dos. Muy chiquito. Listo. Vamos a poner acá unos datos. Los cuadros de áreas. Siempre van cuadro de áreas en los partidos arquitectónicos. Siempre va un cuadro de áreas de cajón. Así que pueden ir insertando los espacios. Ahora, acá también podrían ir insertando ustedes un bloquecito. No lo he hecho directamente. Pero sí he visto algunos espacios con cuadro de áreas. Por ejemplo, que aparece el cuadro de áreas acá. Y aquí, perdón. Aparecen las áreas. Y aquí van apareciendo, digamos, el proyecto. Y va apareciendo en el proyecto pintado donde está el área. Entonces, así puedes tener un plano zonificado con solamente programa de áreas puntuales para esas zonas. En realidad, puedes darle forma. Y aquí el truco es que le des forma y forma y forma a lo que quieras hacer. Acá, esto se va a llamar cuadro de áreas. Cuadro de áreas. Aquí, vamos a ver. Vamos a tener. En realidad no necesito tanto, pero vamos a poner acá el área. Perdón. Aquí viene el ambiente. Aquí viene el ambiente. Ambiente. Si no está cuadrado como tú quieres, fíjate, aquí en la parte superior aparece una herramienta para poder justificarlo. Aquí vamos a poner el área. Ya está. Y este campo lo voy a dejar ahí. Ya luego veré qué hago con ese campo. Área. Fíjate acá. Así va el área. Botón de la derecha. Insertar. Y le digo, inserta un field. Vamos a ver. Un field. En el field, ¿qué cosa es la herramienta field? Existen datos de sistema. Existen datos en el sistema. Por ejemplo, hay fechas, hay horas. Y esa fecha y esa hora, el CAD las tiene en su sistema. Y cada vez que ustedes necesitan la fecha del sistema, ustedes tienen que irse a la herramienta texto y escribir texto y ponerle la fecha. Pero ustedes con la herramienta. Pero ustedes con la herramienta fiel pueden extraer datos del sistema para aplicarlos en su proyecto. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, en el caso del área es esta. Vamos a ponerle acá, objeto, fíjense, objeto. Y de objeto me voy a object y le digo, selecciono el primer objeto. Pico aquí y quiero que calcule el área. Área. Está bien en decimales. Vuelvo, a ver, object, object, selecciono, le digo área, está bien en decimales, precisión le digo dos decimales, me voy a valores adicionales o formatos adicionales y le digo uno para que no lo multiplique por un factor. Aunque si tienes áreas que son muy grandes, le puedes aplicar un factor para ver, en vez de verlo en metros cuadrados, verlos en hectáreas de repente. Y acá le digo M2. M2. Listo. ¿Está? Ok. Y ok. Y ya lo tengo. Siguiente área. Inserta un fill. Objeto, acá. Y le digo lo mismo. Área. M2. M2. Ok. Ok. Insertar. Ya está. Área. M2. Listo. Fíjate. Primero, segundo y tercero. ¿Ya? Primero, segundo y tercero. El primero que he tomado es este de aquí. ¿Ya? El primero que he tomado es este de acá. A ver, vamos a ver si se puede editar. Pico acá. O pico mi envolvente. Y voy a ver si se puede hacer más grande. ¿Mi trama? ¿Me sigue o no? ¿Me sigue mi trama? Vamos a ver si esto funciona. Botón de la derecha. Update. Actualizar la tabla. Vamos a ver. Este dato. Y lo voy a actualizar. Primero le voy a poner el dato. Y luego lo actualizo. A ver. Regenero. Y ahí está. Mira. Pico. Lo estiro. Regenero. Y ahí está. Se actualiza el área. Entonces, tú podrías ir haciendo tu proyecto. Y solamente vas moviendo y empujando tus achurados. Arreglando las polilíneas que van envolvente de tu achurado. Y tus áreas se van modificando. Pero ahora, claro. Yo estoy estirando aquí. ¿No? Sé que se modifica esta de acá. Pero no sé cómo se llama. Vamos a ver si le puedo extraer el dato. Vamos a ver. Pico dos veces acá. Y está esperando que yo le ponga el ambiente. Lo cual es un problema. Vamos a ver qué se puede hacer. Botón de la derecha del mouse. Insértame un field. Vamos a ver. Object. Y le digo. Selecciono. ¿Qué estoy buscando? ¿Y cuál puede ser? Me dice backwards, color, contenido, justificación, layer, tipo de línea, material. Nombre del objeto. ¿Cuál es el que necesito? Object name. Vamos a ver. Nombre del objeto. A ver si me da el nombre. Fíjate lo que me dice. Me dice texto. ¿Ya? Me dice texto. Si yo le digo OK. Fíjate lo que aparece acá. No te está diciendo el nombre del texto. Lo que te está diciendo es cómo se llama el comando que estás ejecutando. Entonces lo que tienes que hacer es extraer algún dato. Por ejemplo, si este dato fuera un atributo para que cambie, lo podría extraer. Pero, a ver, tratemos de hacer esto. Lleguen todos hasta aquí. ¿Ya? A ver, lleguen hasta aquí. A ver, para hacer la edición. Aquí viene ambiente, área, perímetro. Miren acá. Yo ya le puse el dato, ¿no? Y pasa esto. Si le digo dormitorio 1. Yo regenero. Y ya se ve dormitorio 1. Fíjate acá. Esto se consigue así. Te colocas sobre este campo. ¿Ya? Botón de la derecha. Y le voy a poner Edit Field. Te vas acá. ¿Ya? Ahorita. Estás así. Tú le dices OK. Ya deja cualquier dato. Pero le digo Edit Field. O Field. Le digo Object. Object. Escojo Object. Escojo Object. Y aquí en Object. Le digo Seleccionar Objeto. Selecciono mi texto. Y le pongo el contenido. De esa forma va a tomar el contenido del mensaje. Ya está. Le dices OK. Y listo. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Ya estás. Lo único que tengo que hacer es cambiarle. Pico dos veces. Y le digo Salón Principal. Regenero. Y se regeneran los mensajes. Y se cambia el área. ¿Quieres perímetro? Perímetro. Perímetro. Aquí. Botón de la derecha. Insértale un Field. Objeto. Seleccionando con cuidado. Y le digo Área. Fíjate. Tiene Área, Color, Elevación. Ley. ¿Cuál es? Leng. Longitud. Le digo Longitud. Y M nada más. Acuérdate que la longitud es solamente M. OK. Y ya está. Ya tienes el área. 22 metros lineales. Inserta el Field. Object. Longitud. No está. Y al otro le hace lo mismo. Field. Object. Jardín. Y al jardín le digo Leng. Longitud. M nada más. Que es metro lineal. Y ahí está. Mi cuadro de áreas. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas operar? A ver. Inserta. Puedes insertar de repente alguna edición. Inserto. Una suma. Ya está. Mira, mira, mira. A ver. Te comento cómo lo hice. Mira acá. Fíjate. Quiero la suma. Aquí. Le digo uno abajo. Me coloco acá. Botón de la derecha del mouse. Y le digo. Inserta. Una fórmula. De sumatoria. Me dice. ¿Cuáles son los campos? Selecciono los tres campos. Ya está. Mis tres campos. 57.71 metros cuadrados. Calcula la longitud del perímetro total. Vamos a suponer que le digo inserta una fórmula. Estos tres. Como sumatoria. A ver. Una estirada más. Regen. Y cambia todo. Cambia todo. Lo que me interesa es que entiendan el método nada más. Este campo. Vamos a ver. Dos campos acá. Un campo. Que se llame. Costo. Por. M2. 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 Ya. Y este de aquí. Es mi. Parcial. Parcial. Entonces tú le pones un costo por metro cuadrado para el piso. Del dormitorio. Costo por metro cuadrado por el salón principal. Y costo por metro cuadrado. De. De estos bloques que se utilizan para. Para los jardines. ¿No? Este bloque de grasa. Que creo que está algo de. 12 soles el metro cuadrado. En el caso del jardín. Eso es. Ese bloque de grasa. Tú le pones un monto. Y luego. Haces la operación. Cumprirnos la fórmula. A ver. Incluyendo. Inserto una columna. Y la vamos a insertar a la derecha. Dos. Esto. Tiene un. Costo. Por metro cuadrado. Parcial. Esto es. 45. 35. 35. Y. 15. Si salen con. Formato. Ya saben. Es. Aquí. Formato. Cambio. Formato. Elimino el sufijo. ¿No? Todos a la vez. A ver. Pero. A ver. Miren acá. Es así. Botón de la derecha. Y le vamos a decir. Insertar. Insertar una fórmula. Y le digo. Fórmula de celda. ¿Listo? Cell. Y le digo. ¿Cuál es la celda? Le digo. Esta es la celda. B3. ¿Ya? Por. Que es el asterisco. ¿Y cómo se llama el campo que vas a multiplicar? Por D. 3. 1. 2. 3. Por D. 3. Enter. ¿Salió? Y para que no lo tengas que hacer de nuevo. Botón de la derecha. Y le digo. Copiar. Botón de la derecha. Y le digo. Pegar. Botón de la derecha. Y le digo. Pegar. Ya está. Ahí están las fórmulas. Si esto se modifica. Si esto se modifica. A ver. S. Más chiquito. S. Más chiquito. Ya está. Regenerar. Ya está. Mira. Cambié las áreas. Y las áreas configuraron todo lo que viene. Reduce un poco las áreas de tu ambiente. O estíralas. Y fíjate si hace el cambio. Sale el valor. Listo. No te olvides que acá. Tienes estos formatos. Tú podrías decirle. Acá. Formato de celda. Y cuando entras a. Por ejemplo. Datos como currency. ¿No? Le pones la cantidad de decimales. Euros. Soles. Dólares. Mira. Eso fue aquí. Tú le pones la cantidad de decimales. Y le pones las unidades. Esto es soles. Así que voy a buscar. Mi formato de soles. Ya está. Listo. Y ya cambió. A ver. Que aquí es 60 soles. 60 soles. Que aquí es. 15 soles. Que aquí es. 50 soles. Mira. Cambia automáticamente todo. ¿No? Entonces es como. Cambiar una tablita de Excel. Y estás haciendo tu fórmula directamente ahí. ¿No? Entonces. Los cuadros de áreas. Los cuadros de vano. Los cuadros de vano. A ver si se puede hacer esto. Mira. Vamos a ver. No sé si se puede hacer con esta versión. Voy a hacer un rectangulito. De repente. Tú me dices. Pero aquí. Aquí había un. Un. Este. Aquí había un closet. Entonces le digo. Dibujo una línea. Que vaya por acá. Punto 7. Y le digo. Perpendicular. A ver. Perdón. Aquí no. Perpendicular. Ah. Ya encontré. Porque estoy teniendo. Este. Dimensiones diferentes. Es que yo había dejado algunos objetos. A la hora de seleccionar y borrar. Todos. Se me han quedado algunos objetos ahí. Por eso no tenemos la misma área. Ya. Vamos a ver. Si esto se puede hacer. Digo. Trim. Selecciono. Enter. Y borro esta área. Vamos a ver. Regenero. Se modificó o no. ¿Ves? Se modificó el área. Lo que no se va a modificar es el perímetro. Así que. Bueno. Hay que tener un poquito de cuidado con esto nada más. ¿No? O sea. Pero a medida que vayan practicando. Van a ver que es mucho más fácil. ¿Se entiende? Me van a salir estas. Estas manchas grises. ¿Cómo hago? ¿Cómo las quito? ¿No te sale a ti? Ya. Pero a mí sí me está saliendo. La pregunta es. ¿Cómo hago para que no aparezcan esas manchas grises? Botón de la derecha del mouse. Opciones. Opciones. ¿No? Selection. Ah, perdón. Acá. User Preference. Y en User Preference. Tienes que apagar los fields. Acá me dice Display Background en el field. O sea. Este es para que en el fondo se vea esa marca. Fíjense. Los que tengan la pantalla oscura. Fíjense porque de repente su field es oscuro. Entonces de repente sale la impresión. Fíjate que esté desactivado. Ok. Ya está. Listo. Ya. No solamente eso. Por ejemplo. Mira acá. Yo sé que esto que voy a insertar no tiene nada que ver. Pero fíjate acá. Mira, mira, mira. Mira. Botón de la derecha. Esto lo puedes hacer para tu cuadro. Para tu membrete. ¿Cuál es el problema en membrete? Que cada vez que actualizamos nuestro plano. Tenemos que poner la fecha de hoy. ¿No es cierto? Mira acá. Botón de la derecha. Le digo. Inserta un field. Le digo. Vamos a ver acá. Un date. Date time. Dile fecha de grabación. Y le pongo un formato. Así. Ahí está acá. Ok. Y ya te sale la fecha de estado. Entonces. Cada vez que grabes. Lo mandas a imprimir. A alguien que lo imprima. Ya te sale con la fecha en la cual se está grabando tu proyecto. Perfecto. ¿No? Entonces. Práctico para eso. Los fields. Con las tablas. Ahora son algo que nos ayuda a trabajar fácilmente. ¿No? Hasta hace unas dos versiones. Le voy a decir. Inserta una fórmula de sumatoria. Listo. Y ahora a todo esto. Botón de la derecha. Le digo. Botón de la derecha. Le puedo cambiar el formato directamente acá. O. Si no. Que es más fácil ahora. Desde aquí. Cambio la tabla. Y le pongo. Currensí a todo. Vamos a ver. Hay uno que no tenía el formato. Ya. Estos tres. Fórmulas. Cuando tiene fórmulas. Se hace un poquito complicada la edición. Entonces lo que puedes hacer es esto. Seleccionas. Nos vamos a. Custom Table. Le digo. Escoge decimales. Que me ponga dos decimales. Y como quiero que diga soles. Le pongo el prefijo. Acuérdense que ahora nuestra unidad de soles. Ya no lleva a punto. Es ese slash. Nada más. Ok. Ok. Y ahí está. ¿No? Ya tiene el formato que utilizamos. Listo. Ya es soles. Listo. Listo.